bueno esto es lo más lindo que puede haber, se lo pueden comentar yo creo que si no, a ver que es el alquepto obviamente ya estoy hace rato de vuelta en alemania debe ser hace 3-4 semanas que estoy acá me operaron de la guata y todo eso pero ese otro tema de hecho va a ser un vídeo sobre eso así que nada por eso se trata el vídeo probamos cuatro lugares de completo y eso vamos a ver como como toda la cosa que rico mira antes de comer pedimos una empanita de queso sopa y pilla mayonesa dominó y pv así que ya pueden sacar ya llegaron pero así sinceramente visualmente no no me gusta la apariencia que tiene pero no parece como completo los colores y todos tú lo probaste rico ahí salió como la mayonesa está rica pero como que el orden no me gusta como bueno la mayonesa debería ir arriba y ahora vamos a echar lo que yo siempre les decía pruebe el alfante y me decís que onda tiene totalmente otro sabor lo que está es más rica no queréis probar la fanta se parece a la orange crush se parece a la orange crush y que te parece rico rica no eso va a pilla no con febre está rica probaste la empanada están súper rica son de queso son de queso no yo pero no puedo comer como digo así visualmente no me está bueno pero preferiría la mayonesa encima como de esa pero si tiene ahí al lado tiene pero la tiene de base ahí sí el sabor está buenísima pero no lo vamos a probar a estos tipos de competencia y fue de magister pero yo creo que el sebasco me va a llegar al número uno ya vinimos al mall de viña aquí que está al lado de mi casa o la casa donde vivía yo donde me estaba quedando y el patio de comida es una hueá increíble los niños que eran impresionados porque ya también en los centros comerciales los malls hay patios de comida pero no así como este por la variedad que tienen de cosas miren es gigante es como raro porque estoy haciendo videos para chilenos y todos los chilenos ya saben como son los patios de comida en Chile pero ellos no yo no veía ese tiempo estos son como una cadena de burritos y cosas así estos también me tienen que sean como groseros pero Juan y Diego yo creo que una vez probé también acá con anillos de ese huevo y este también se ve como powermer y este también yo una vez probé y era bien rica la mayonesa son ricos los churrascos y los lomitos y son súper ricos acá también tenemos que probar ya vamos a pasar aquí cortito el Doggies a agregar este video al video de completo aunque este yo no lo considero tan completo es como mascotoc pero vamos a cacharco no se pierde nada con probar vamos a probar como funciona Doggies comparándolo con completos de verdad ¿Has ido en hot dogs? sí, yo, gracias hay tres tipos de salsa pero le eché kipcho por más hay uno de BBQ de... ya pedí esa no le eché kipcho más está bien? sí pedimos un italiano menú y el otro solo así es como porque este es nuestro desayuno no? sí porque todo esto mientras el no está en el gimnasio como te digo yo esto yo no lo meto en la categoría completo pero hay que probarlo igual dale son los dos iguales tú no tenís mucho para comparar todavía porque no habéis probado tanto a ver es como un hot dog parecido a lo que hace uno en la casa ¿no? como un hot dog ¿está rico? es que yo te voy a decir al tiro cuando yo lo pruebe si es que en realidad lo meto en la categoría completo de... o de hot dog la vienesa se ve como buena ¿no? sí y el pancito blandito pero es como ese pan dulce ¿no? como de hot dog americano ah eso está bien entremedio sí ya entonces ¿te gustó? rico yo te voy a dar mi opinión sobre... me veo como muy carepoto ¿no? mi opinión sobre si esto lo considero un hot dog o un completo la vienesa se ve como buena, estaba buena ¿no? sí está bueno man está bueno está bueno man y ahora que lo probé más está rico pero igual lo meto en la categoría más de hot dog que voy a comprar porque por ejemplo el pan está frío todas las cosas están fríos lo único que está calentito es la vienesa ¿cuánto costó esto? seis mil y tanto pedimos uno menú y uno solo está barato y bueno ¿no? sí está rico pero ya yo creo que el Sebasco va a ser el que va a ganar la competencia pero tú bueno vamos a probar ¿no? sí ¿todas visto videos de gente que probaste? ya vamos a terminar esto y vamos a seguir probando completo y en restaurantes y cosas como... cadena porque esto es como una cadena o sea digamos que esto es todo oye algo bueno es que ¿cuánto ocupa la vienesa el porcentaje del pan? como un 60% mira mírala así 70% es vienesa pan y lo otro es eso no vaya cachado que está como bien grosa está buena sí lo que dice el marco de la presentación es bien bonito o sea es bien simple pero bonita por ejemplo tienen un papelito con el logo la cosita de las papitas también es bien bonita bueno y ahora que te lo comiste entero ¿qué onda? o sea a mí me gustó mucho ¿te gustó? o sea sí la porción está buena el precio pero lo mete en un categoría completo o de hot dog que está entremedio yo ya lo de entremedio sí sí yo también entonces ¿te gustó? sí pero cuando probáis el sebasco y otros más ahí como que al final voy a poder este va a ir bajando este va a ir bajando de puesto acuérdate acuérdate a mí cuando probí otras cosas este va a ir bajando de puesto por ahora solo fuimos a uno o otro dos fuimos al ¿cómo se llama? en la casa dominó y este y hasta ahora ¿qué encontráis mejor? dominó o este dominó dominó era mejor sí ese era más completo ese era más completo sí pero tampoco cuando probí otro había que hacer ya compadrito estamos buscando el sebasco que el otro día no funcionó porque fuimos al del centro había fila marcha y yo no hago fila para ni una hueva así que no porque me queda especial sino que porque no estoy viejo de andar así por acá debería estar el sebasco yo creo que hasta ahora se ve todo vacío ¿no? así que yo creo que debería mira esa es la oferta 3 completo por 13.950 y un litro y medio de bebida bueno esto es lo más lindo que puede haber miren se lo pueden comentar yo creo que sí ¿no? a ver que es el alquepto miren ahí nomás échame a mí así igual que el tuyo a ver qué rico weón este es un completo no es la hueá del otro día y un sueño la hueá yo no llego a la venezia ya pero lo que marcaste ya es un sueño la hueá no perdamos tiempo compadre jajaja este era para mí era un sueño verlo a ustedes comiendo esta hueá no ¿por qué hace eso? porque lo viste que Luisito hizo eso cómetela hueá no no come no le hacés caso a un hueón que no sabe de completo ¿ahí llegaste a la venezia? lo más rico es que me comió la venezia estoy en el cielo ¿sí? ¿según tú el sándwich más rico que te has comido en la venezia? sí ya compadre esto es lo que yo he estado esperando durante no sé cuánto tiempo mira mira el tamaño un poco weón ya pero también no llego a la venezia weón la cabrón esto es lo más rico que hay lejos en cuanto a sándwich esto es lejos lo que vemos más con hamburguesa más que cualquier weón mire eso mira la venezia mire el pan como esponjocito mire ya voy a poner la cámara en un trípode y vamos a seguir comiendo pero ¿qué les pareció? así demasiado rico ¿no? ahí ahí quedó ya fuiste que me costó no traje el trípode entonces la cámara la tuve que poner a firmar así a la mala pero ahí está Cache qué maravilla weón bueno llevamos 6 días 6 días y primera vez que venimos a comer esta maravilla weón ahí estuvimos mal lo mejor cuando yo era chico estos restaurantes así no sé si verán algunos que todavía lo tienen las servilletas no eran así eran como unas como lisas como de papel era como que se está ahí pasando un papel así se podrían comer todos ustedes ¿no? no pero todo al tiro uno tras otro ¿eh? lo que nos falta es probar como churrascos y lomitos aquí también venden de hecho mira comer un lugar que se llama África un restaurant venden como unos churrascos y unos lomitos pero así eso para 4 personas y así un pan eso estaría bueno para grabar eso por eso voy a pedirlo completo ¿no? o italiano para la otra tiene chucrut y como salsa americana que se llama da lo mismo los completos que probemos no hay ninguno que es tan rico como este hay lugares donde son más grandes un lugar que se llama Sibaritico que podríamos decir que iba cerca a la casa de Tomás pero es un lugar chiquitito creo que no se puede comer ahí podéis comer como parado ¿no? una vez me acuerdo que fui con un amigo ahí y el hueón o a mí me pasó se le dio vuelta completo en el auto así en donde estaban los cambios enteros ¿creen ustedes que funcionaría un algo así en Alemania? un sándwich así el problema es que la falta es muy cara pero yo creo que en Alemania la gente pagaría 6 euros por algo así ¿sierto? y por ahí tener la variante vienesa así de pollo para los musulmanes y tener otra vienesa como vegana así como entonces dejamos hasta acá esto de grabar pero no hay nada más que decir ¿no? una maravilla la Guadalmán miren ahí tiene el chucrut y el salsa americano viene a dejar el no al gimnasio a las 9 y media de la mañana y tenía hambre bueno me pedí un completo chico en el Sebasco yo creo que es primera vez que me como un completo weón tan temprano a las 9 y media de la mañana de hecho no anda nadie está todo vacío y me pedí una oferta que son 2.810 pesos un completo chico con una bella que en realidad de chico no tiene mucho pero está no sé si es tan buena idea porque más rarito vamos a ir a un asado pero hasta ahora de lo que hemos probado lejos es lo que yo sabía en todo caso que el completo el Sebasco es lejos al mejor weón tiene como sabor a completo de Fuente de Soda como de los años 80, 90 cuando yo era chico vamos a seguir probando pero no creo que hay uno mejor que el Sebasco el de ayer estaba súper rico pero no es tan rico era más grande pero no es tan rico como es la mañonesa insuperable no, no hasta ahora Sebasco se gana el primer lugar así pero lejos vamos a ver si nos sorprende otro restaurante alguno de Fuente de Soda de hecho me gustaría probar el Sebasco el centro que es como el clásico pero ya ahora seguir tomando ese yu no yo iba a decir que hoy día pedí un italiano no pedí un completo porque quería tener yo creo que voy a empezar a pedir italiano porque te hincháis mucho o sea te llenáis mucho de chucrut y salsa americana y yo creo que desde ahora voy a empezar a pedir italiano tengo la impresión de que tiene más partitas cuando lo pedí italiano mi cacho son las 3.15 de la tarde y los 12 abajo con fila todavía a qué hora pasamos nosotros como a la una o la otra si a este tiene la gracia que el restaurante es como el más clásico y todo ahí está el otro claro ahí está uno ahí está el otro y los dos están con fila pero bueno aquí llegamos al Siaverítico un lugar chiquitito ahí vamos a ver si podemos comer adentro afuera si no mejor dos pubs y una vinis bueno y el Siaverítico está aquí en estos 4 norte estamos a una cuadra de la avenida Perú para allá está la avenida Perú para al lado ahí está San Martín ahí me dobló el auto y para atrás está la avenida Perú y el casino está ahí detrás de esos jardines está el casino de viñas yo cuando estudiaba me venía con mi amigo aquí al almorzar ahora viene suya ahí está completito ten cuidado no se te va a caer uy está calentito que rico si ten mucho cuidado por favor no lo deje así solo siempre ten una mano como afirmándolo el verde al Keptu ¿cierto? no el rojo al Keptu el verde al ají ah ok gracias trata de apurarte porque se está empezando a chorrear cacha y el italiano ya pásasela a este hueón y empieza a comértelo por este lado mire que se está chorreando la vaina esta como si gracias a todos los ingredientes ahí se me sonar ya y ahora no suelten nunca mal completo te lo deje hasta mucho rato ahí botón y ah pero yo tengo el micrófono todavía no llega la vainesa y Marco alguna opinión llegaste recién a la vainesa creen que se la puedan comer o no? esto la voy a poder comer no? es muy grande eso pero miren esta maravilla era justo como yo me acuerdo ahora sí te recomiendo que no lo tomes con el cartón que se te puede dar vueltas tiene dos tiene dos vinesas sí oh eso no me había fijado y el tuyo también el tuyo también tiene dos vinesas? no sí también ah mira que bien yo pensé que iba a andar más lento comiéndolo pero ya yo no he comido nada pues van a ser las 3 de la tarde no he comido nada y tu como ahí? bien te lo alcanzas a comer o no? tuvimos suerte porque justo ahora que llegamos nosotros comimos acá porque si no íbamos a tener que ir a ver una plaza un asiento entonces ese es el lugar es súper chiquitito tienen de las 12.30 a las 11 de la noche ah y miren los miércoles miércoles a sábado hasta las 3 de la mañana tienen bueno super rico perro ah no no sí sí o sea súper rico pero o sea encontré mejor el sebasco o sea era más grande pero no era mejor que el otro muy bueno pero hay algún perro? no o sea rico pero me gustó mucho más el otro el sebasco este era más grande los pedazos de zanahoria eran muy grandes un par de o sea ¿no había zanahoria? sí ¿cómo iba a tener zanahoria al completo? no tenía zanahoria rallada ah pero ese era el chucrut en el chucrut tenía ah en la salsa americana eso ahí tenía zanahoria así pero era muy grande sí oye que está hablando usted ahora en zanahoria la salsa americana tiene zanahoria ya pues ahí estuvo olvidadito obviamente ya se me olvidaron un poco como eran los sabores y todo eso pero tengo bien claro en la cabeza que el sebasco en realidad yo en el video se nota que yo antes de probar los otros completos ya sabía que el sebasco era como el ganador indiscutido de esta como competencia completo obviamente sebasco en primer lugar segundo lugar yo creo que seba herítico tercer lugar dominó y ¿qué otro lugar? ¿cuán falta? en el toki yo no lo pongo categoría completo lo pongo más de hot top se viene un videito de completo de talca también los completos famosos completos mojados que lo hice con Leo Azcuñán que es una youtuber súper conocido que es de la zona así que él nos mostró nos llevó lugar y todo eso ese video va a estar bueno pero se va a demorar un poco porque estoy subiendo los videos como cronológicamente del viaje así que faltan un par de semanitas todavía así que eso espero que les haya gustado el video no sé si el Marco queréis decir algo ¿no? no sé si el Marco quiere dar su opinión aquí estoy con este cabro y quiere dar su opinión real sea solo sobre el no sobre el soco no pero en general los puestos ah rico o sea muy rico acá no se consigue así o sea no hay nada parecido no pero los puestos de primero segundo tercero eso bueno primero sebasco segundo sibarítico ya igual me estáis copiando ah no no escuchaste lo que yo dije así que está bien tercero dominó y cuarto pero no es porque era mal era rico pero era como más hot dog como comida rápida había ocho no y los que hicimos en la casa un día pero no eso probamos a cuatro algo más que decir que se sintió probar completo en Chile totalmente diferente si no o sea acá no hay nada nada parecido el pan y todo entonces te impresionó era como yo te decía o no? si entonces dejamos el video de completo acá y se viene el del video de completito de talca con Leo Escuñán así que eso dejamos el video hasta acá y Chave Chavela nos vemos